Pudo Merino el balón ahora está para Saldúba, el cintro, ¡Balón! La línea, ¡Gol! ¡Gol! Todos sus defensores hacia adentro y regalarle las bandas, espera uno que por lo menos... Merino, le gana Bersálico sin falta a Oyarzabal, rápido lo lanzan. En este es el Atlético de la página de los primeros minutos, encontrarse en el medio y repartir rápido. ¡Yo, Félix! ¡Balón! Posición adelantada. Sí, posición adelantada. Bocé. El árbitro que deja seguir es una... Se beneficia de jugar en casa y con público local. Llegan a apurar y le van a agarrar la pelota, le van a sacar el balón nomás. ¡Y ahí se viene Zorlón y pegó gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Real Sociedad! Si llega a esta situación Felipe, es porque lo tiene Oyarzabal y a Zorlón, a los dos tratando de presionarlo, de obligarlo a cometer un error al que finalmente lo llevan. Para recibir alguna indicación, Felipe que la deja ahí corta. El cambio de Januzay. Allá llegaba Felipe, le ganaban las 100-2 a 1. Ahí está Zorlón, el tercero. ¡Oh, Tapu Black! ¡Tapu Black con otro zapatazo! Está quedando para que gire Merino. Le pegó el... ...que está en el piso, en el normal. Y Porto con la marca... ...de Martín. El árbitro lo termina. La Real Sociedad está... ...en los cuartos de final... ...de la Real Sociedad.